me recomendaron descansar un poco pero bueno aquí estamos trabajando todavía un momento más adelante hermanos con mucho gusto estamos aquí para escuchar sus sus comentarios ningún comentario mis amados buenas noches dios les bendiga a todos hermanos dios les bendiga pastor ríos amén este muy interesante el tema este la cita que usted leía donde habla acerca de la desnudez este también sería muy interesante que pudiéramos este ver aquí hermano donde dice que descubrir la desnudez en el sentido de que a veces también dentro de la casa como que de repente no se tiene el pudor con los hijos este puedo pensar que también es falta hermano de santidad de repente hay quienes este el papá o los hermanos que se llegan a quitar a veces la playera o algo así siento que eso también es como falta de santidad hermano esa es mi opinión dios les bendiga claro tenemos que tenemos que decir que esa esa parte de levíticos tiene que ver con el incesto que es el incesto es la relación sexual que se tiene entre familiares ampliando un poco es importante que donde vivimos por la economía no tenemos más que un cuartito los matrimonios tienen que ser muy ya una vez cristianos muy cuidadosos muy prudentes cuando tienen su relación sexual que no sea delante de sus hijos entonces tienen ya una vez que dios los bendiga busquen tener un cuartito aparte privado porque todo eso nos lleva a esa práctica incestuosa entonces el incesto es algo que que es lamentable pero que no necesariamente es una violación muchas veces es con el consentimiento del padre de los hijos de las hijas de la madre etcétera es es terrible no este pero pero se da entonces uno debe de ser pudoroso cuidadoso en este sentido hay este por eso también uno debe ser muy cuidadoso en los lugares que uno frecuenta este al menos que uno como cristiano debe de demostrar su cristianismo cuando se va por ejemplo a la playa pues este vaya vestido lo más pudoroso que pueda este para que se demuestre no y por supuesto pues trate de no ir cada ocho días a la playa pues se supone que hay hay momentos en la vida en que uno necesita ir a conocer el mar digamos pero hay quienes no van a conocer el mar van a mirar a las personas del sexo puesto y y entonces ahí es donde ya tienen un problema así que gracias hermana es cierto tenemos que ser cuidadosos y se podrían decir más cosas en ese en ese aspecto de no practicar la pornografía o estar viendo pornografía delante de los hijos o no no solo delante de los hijos sino aunque sean privado son son cosas que llevan a la práctica del incesto cuando se está en la familia la esposa está enferma entonces el padre que vive ahí amontonado con la hija y los hijos pues entonces empieza a codiciar a la hija etcétera etcétera y viceversa entonces son cosas de las que sí debemos de como cristianos ser muy cuidadosos y aunque les parezca asombroso o espantoso el incesto se ha dado hermanos entre hermanos se ha dado padres con hijos o hijas en este caso este se ha dado tristemente 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 y estoy hablando de la iglesia no estoy hablando de personas extrañas estoy hablando de la iglesia es lo digo con mucho dolor pero hemos tenido ese tipo de prácticas entonces este la santidad es es primordial es es básica es necesaria por el bien por el bien de nosotros por el bien de los que viven cerca de nosotros la gente gana cuando nosotros practicamos la santidad la gente vive segura alrededor nuestro cuando nosotros vivimos en santidad cuando no somos santos las sociedades tienen que cuidarse de nosotros porque en cualquier momento haremos cosas indebidas y perjudicaremos a los que viven a nuestro alrededor los que están a nuestro alcance alguien más mis amados bendiciones bendiciones mi hermano bonito como están muy bien gracias a dios que bueno hermano bonito bueno sabemos que de la santidad pues también inicia desde el bautismo verdad porque es donde nuestro dios borrar nuestros pecados y es parte de la obediencia que dios quiere aparte del arrepentimiento entonces todo aquel que no ha lavado los pecados se convocan los nombres de jesucristo por los pecados allí están dice la palabra es que sin santidad nadie a dios entonces aquí los que se dicen pastores primitarios pues ante dios no son pastores porque no han obedecido pregunta mi hermano ah no todo el que no es bautizado en el nombre de jesús pues no sencillamente no está bien no no solo no viven en santidad sino simplemente no estamos no están bien no están correctos ahora el espíritu de dios también estar allí hermano en sus milagros y todo bueno ya estamos fuera de tema pero este el espíritu santo puede estar en cualquier lado guiando al ser humano a toda verdad ahí sí porque hay personas que reciben el espíritu santo sin haberse bautizado sí porque dice que el que el invocar verdad sí este no pues dios me lo bendiga me no hermano Juanito en directo pero lo estaba viendo en vivo hermano muy bien no me he conectado así pero he estado en vivo todos que bien dios me lo bendiga hermano amén amén aquí para servirles con mucho gusto alguien más amados hermanos y si no para que cerremos la sala gloria a dios saludos a todos entonces esta noche si no tenemos ningún comentario más ninguna inquietud pregunta continuamos el próximo miércoles dios mediante sé que estamos en en un periodo de mucha ocupación pero ojalá que saquen tiempo para poder estar conectados el próximo miércoles una vez más a las nueve de la noche que el señor me los bendiga y que tengan una bendecida noche bueno me los bendiga pues